Música Lo que he hecho de menos de la antigua normalidad es estar sin mascarilla porque con la mascarilla me agobio mucho y me cuesta respirar. Y yo he hecho de menos de la cara de la gente, la sonrisa. Aunque hemos aprendido a conocer las expresiones a través de los ojos, no me gusta. Lo que he hecho de menos es que los niños salgan a jugar a la calle. Es estar con mi familia, ir con mis amigos a sitios, pasármelo bien. Es que no se puedan ahora celebrar cumpleaños y que no podamos salir, jugar con nuestros amigos sin tener la mascarilla puesta. En fin, eso. Irme a la playa, visitar a mi familia. Irme a la playa. Lo que me ha hecho de menos de antes era poder juntarme con mis amigos en el patio. Jugar con mis amigos, que ya no es lo mismo con las mascarillas y con el COVID. Irme a casa de mi abuela que está en el pueblo y jugar con mis primos. Antes de la pandemia lo que más me gustaba era dar abrazos porque eran unas cosas de demostrar el cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!